Después de jugar tanto y andar por ahí y sobre todo sin trampas, ya que en el directo pues empezaron a decir algunos que utilizaba hacks y demás. Queda por demostrar que tengo todos los Pokémon de Pokémon GO y ahora los vais a ver. ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto están todos, menos Ditto y los legendarios, tengo todos. Y la mejor forma de celebrar esto es que me cree otra cuenta, la suba de nivel y la sortee. Lógicamente no va a ser en este vídeo porque la voy a hacer ahora. Pero en un próximo vídeo del canal pues sí que lo sortearé y sobre todo que tengáis suerte en él. Intentaré capturar algún Dragonite o subirlo a nivel, evolucionarlo. Y este sábado, bueno mañana, sábado 10 en Zaragoza, va a haber una, vamos a decir, una pequeña quedada de Pokémon. Yo ya he dicho a gente que vayamos allí a capturar Pokémon y demás y encima que ya tengo todos. Pues hombre, algún consejo puedo dar y algunas cosas por mi experiencia de Pokémon pues también podré decir. Y ya está chicos, espero que os haya gustado ver ya que tengo todos. Cualquier cosa me podéis decir por los comentarios. Y algo que tengo que decir es que cuando empecé Pokémon GO no pensaba que iba a tener todos. Pero luego me di cuenta de que sí que le ponía interés. No como algunas personas que conozco cercanos que directamente pues dicen. Bah, esto es una mierda, no sé qué, no puedes encontrar a todos. Y ya habéis visto que se puede. Se puede y igual me atrevo a decir que es posible que sea el segundo de España. No lo sé. O el primer youtuber. Eso ya sí que sí porque vi un youtuber que había subido ya, que ya los tenía todos. Pero se veía que usaba hacks. Entonces, nada más chicos. Espero que os haya gustado. Y, por todo, os veré mañana a los que seáis de Zaragoza. ¡Adiós! ¡Adiós!